hola a todos es un nuevo vídeo y creo que ahora más o menos el micrófono se escucha algo mejor vale aunque no si eso pasa algo me lo dejáis en los comentarios como siempre vale intentaré a deslároslo y como estaréis viendo pues el canal está tomando bastantes cositas nuevas tenemos una pantalla de inicio está completamente un diseño nuevo vale que lo mejorado para que sea más vistoso el canal en la calidad del vídeo como estaréis viendo es en alta calidad me parece 720 de calidad vale a 1080p ya sería demasiado vale además tarda muchísimo en underlizar el ordenador así que bueno mientras tanto irá al 720 y si esto ya propondré un poquito mejor la calidad vale y el audio espero que sea muy bien así que poquito a poco entre todos vamos mejorando el canal vale y esta vez os traigo una noticia que seguro nos encanta todo a todos y es que la coro colo revela revela unas nuevas cositas de las nuevas formas de cigarros de ya sabéis el pokemon este verdecito que salía que os lo dije que se había confirmado pues ahora va a ser una pequeña una pequeña parte de ese ciudad de vale estaré viendo ya la imagen vale y os puedo decir que aparece que se anunció el 11 de septiembre y dicho y masuda no sabéis nos avisó a todos mediante un tweet vale que os dejaré el tweet en la descripción para que podáis ver con la imagen o lo que habré hecho vale en su cuenta de twitter para que estuviésemos atentos a tanto de la revista la coro como a la web oficial de tv tokio ya que el día 15 de este mes del mes de septiembre iba a haber un nuevo anuncio sobre el anime de pokemon y como se puede saber pues los japoneses la han vuelto a hacer y han filtrado la revista japonesa como se la sabéis que se llama la coro coro y en ella tenemos los detalles sobre ese anuncio que iba a dar el director de la saga ese 15 de septiembre pero esta vez ya lo sabemos vale y como estaréis viendo pues es el la nueva forma de cigarros y como estaréis viendo es un primero empieza por una célula luego es el núcleo que es el pokemon que se nos desveló en el trailer de la siguiente película luego os aparece un perro garo ahí y luego ya está el cigarros de normal que tenemos un pokemon x y y luego ya le tenemos la forma perfecta es decir al cien por cien ya el cigarros vale que es la forma esa que vimos la otra vez cuando la vez se desveló en el trailer os puedo decir que en este número de la vista japonesa para empezar tenemos la conformación de que cigarros tendrá cinco formas como estaréis viendo como ya he dicho la segunda será la que vimos en el trailer de la película en la que podría tratarse nuevo con pokemon pero esta vez no lo iba a ser vale así que se descarta la séptima generación por ahora vale por ahora pero próximamente seguro que haya más no os preocupéis y estas cinco formas serán las que estáis viendo en la imagen y se irán desarrollando bastante rápido como ya sabéis empieza por la forma célula de cigarros en la que podéis que ver que luego se le otorga el nombre de cigarros que tiene un 10 por ciento su siguiente paso es el cigarros de que todos conocemos ya el de 50 por ciento y luego finalmente llegar a su última etapa el cigarros de perfecto aquel que también podemos mirar en el teaser de la próxima película recibe el trailer vale no estaréis viendo también las imágenes de la coro coro claro está ya que se han filtrado pues también los traigo vale y es que la misma scan en la que estáis viendo ahora mismo según pequeño anuncio de una nueva saga para el anime de pokemon x y y z que se estrenará el próximo 29 de octubre justo al empezar al terminar el cuarto y último capítulo de la mega evolución más poderosa es uno si nos fijamos en el cartel vemos a un greninja con un aspecto totalmente diferente vale del que de momento no se trata de una mega evolución y alan se unirá al grupo de as y parece que por fin el equipo fler o fuego como le quiere llamar vale en la saga cosa que hasta hasta poco no había indicio de todavía de lo de la salaria en la saga de x6 y zigarde como estaréis viendo pues aparece en las cinco formas de zigarde vale estará presente y tú pues también tomará un papel importante en la saga y por ahora la revista no ofrece ninguna información sobre los próximos juegos de pokemon y habrá todavía tenemos que esperar a ver qué planes tienen los de tanto pokemon company o king freak entre manos para los próximos juegos de la saga de pokemon vale así que nada más espero que os haya gustado esta noticia sobre todo porque nos han presionado esa nueva una nueva forma por así decirlo de greninja que no por ahora dicen que no es una mega evolución pero bueno sea eso ya lo iremos viendo vale con el paso del tiempo y también pues eso que ya se confirma que el pokemon chiquinin es una nueva forma de zigarde y la forma esa que vimos también así que pareció ahí grande pues es la forma perfecta de zigarde vale es lo que se ha ido confirmando poco a poco se van desvelando nuevas cosas vale así que nada más espero que os haya gustado esta nueva noticia darle a like si os ha gustado como siempre comentar favoritos compartir para que todos los pequeomaniacos estén enterados de esta noticia vale y nada más así que si queréis alguna cosita lo dejáis sus comentarios como siempre así que gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en los próximos hasta luego